Creo que he visto zombies o playle. Por el East entrance, déjame. Playle, playle. ¿East? Operlele, Operlele. Pero entró. Sí, sí, sí. Vestido de Gilly. Lo veo. ¿Dónde está? Está subiendo para el building, para donde yo estoy. Para los bleachers. ¿Pero por qué lao? Por mi lao, por el East. ¿En el East estoy yo? Está aquí, está aquí, está aquí. No, hombre. ¿Dónde está? Nice. Oh, shit. Me caí, me morí. Vete pa'l carajo. Había un hueco en el piso. Chica. Guau. O sea, no había un hueco. Simplemente caminé y el tipo traspasó el piso en una división que había, como una escalerita, y se cayó al primer piso. Chica. Guau, no puedo creerlo. No puedo creerlo, nunca puedo creerlo. ¡G evaluating栄 émerismamente, ahora os ponemos el piso en suprano por el segundo piso en una división, como una escalerita. No puedo creerlo.